Sin gol y sin Belvedere, ya repasamos todos los resultados de la cuarta del intermedio y la pelota viene para Toledo, metió cento para Daria, se está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Deportivo Maldonado, golazo! ¡Golazo, golazo de Daria! ¡Qué jugada! Porque Toledo se fue en velocidad, porque metió un centro muy, muy, muy alto al segundo palo donde bajó la pelota y Daria no cabeceó al arco, la puso donde entró porque se elevó y le dio un frontazo bárbara para cruzar el remate a Brito que quedó congelado en la línea del arco y la pelota se mete a media altura contra el vertical izquierdo y Deportivo Maldonado que jugaba prácticamente que en su área encuentran una salida rápida, un centro preciso y un cabezazo extraordinario el gol de la apertura gana Deportivo Maldonado por 1-0 apareció Daria, un golazo espectacular Deportivo 1, Liverpool 0 Cuando la pelota era de Liverpool en un contragolpe Toledo se va por derecha, levanta el centro, bien ubicado Eduardo Daria que le van, se eleva, un cabezazo bien colocado, bien dirigido al segundo palo nada que hacer para Sebastián Britos, gana Deportivo en Belvedere 1-0 Hábitat, hacemos la mitad más fácil Yo creo que es una falta de Francesco y se protesta y viene Chilaverde atrás y le meten, aparte la pelota estaba colocada a la izquierda del círculo y hace una parábola y se termina metiendo arriba contra el palo izquierdo se viene Deportivo, pelota a la izquierda, puede estar el otro va Toledo, el argentino, gol ¡Gol! 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 El Deportivo Maldonado, el argentino Toledo aprovecha el error que es esta que se está pegando en el fondo de Liverpool el argentino que había asistido para el primero ahora ganó la posición le dio la sensación que fue Pereira el que termina fallando en última instancia y Toledo aprovecha todo para meterse por la izquierda del área mayor y apenas pisó el área definió cruzado abajo la pelota, besó el caño izquierdo y se metió en el arco y ahí sorpresa en Belvedere gana Deportivo Maldonado sobre Liverpool por 2-0 ¿Y con qué receta con el contragolpe? con el oportunismo y con eso de pellizcar esa pelota como la pellizcó el número 24, Diego Romero en la mitad de la cancha y lo vio muy bien parado arriba Hernán Toledo que ha sido una de las figuras de este partido por el momento el Deportivo Maldonado que aprovecha el error de la defensa y que conecta muy bien rastrero otra vez se cruza la pelota abajo contra un palo sorpresa en Belvedere bien dicho Bruno gana Deportivo 2-0 a Liverpool a mitad hacemos la vida más fácil bueno acá va a venir el tiro libre le va a pegar Rivero no va Díaz centro Ventancura el medio cabezazo sacaron atrás está gol leemos gol de Liverpool de Liverpool leemos señoras y señores que paciencia que paciencia hay que sacarse el sombrero que tiene Liverpool porque la verdad si usted es ansioso amigo no mire este partido porque Liverpool tiene una paciencia diría yo que impresionante imposible de sostener para la ansiedad porque mueve la pelota derecha izquierda y perdiendo 2-0 no ha cambiado nada de su libreto desde que estaba el partido 0-0 acá vino el centro para Ventancur este centro y esta pelota en segundo palo ya la habían buscado en otra oportunidad la bajó Ventancur al medio y Díaz que parecía estar de frente quedó de espalda sacó atrás para Lemos y Lucas Lemos remató abajo seco contra el paro izquierdo para poner el descuento gana Deportivo Maldonado pero ahora descontó Liverpool estándose a uno Lucas Lemos aprovechó esa oportunidad y ese pase de Fabricio Díaz lo buscaban al goleador a Ventancur pero apareció Lemos prácticamente allí pisando el área rematando bajo rastrero y llegando al descuento que lo merecía Liverpool porque llegaba golpeaba la puerta y se abrió la primera ¡Ahí está! ¡Pasemos la vida más fácil! Grandesquina va a levantar el centro desde la izquierda otra vez y allá va Pérez y allá va Luciano Rodríguez atención lo busca Ventancur ya lo veo lo toma Ventancur segundo paro segundo paro para el despecho Ventancur ¡Gol! 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 ¡Gol de Liverpool de Liverpool Barrios Barrios la terminó tocando en última instancia para mí Martín Barrios vino el centro a la derecha hay que ver la posición del volante la parada de la pelota Ventancur en la derecha del área de pecho tiro cruzado pasó entre las piernas de los centrales pasó al arquero Reyes y apareció en el área menor para empujar al fondo del arco Barrios a los 24 minutos del segundo tiempo empata Liverpool que perdía 12 a 0 ahora están 12 a 2 Martín Barrios anota el gol para el empate entre Liverpool y Deportivo Maldonado y apareció en el área sin Martín Barrios en una posición bastante dudosa pero gol al fin para Liverpool después de un remate de Rubén Ventancur el rebote en el área y la oportunidad para Barrios de marcar el 2 a 2 lo buscó y lo encontró el empate de Liverpool aquí en Belvedere ¡Amitas! ¡Hacemos la vida más fácil! para crecer acá el tiro libre que va a tomar Liverpool la pelota se va a colocar a unos 5, 6, 7 metros fuera del área mayor pidió el tiro libre el paraguayo Zamudio había agarrado la pelota Luciano Rodríguez es para un perfil de zurdo se va colocando la pelota a la derecha de la media luna ahí está el paraguayo señoras y señores está también Rivero y está Luciano Rodríguez algo bien hablar Medina Liverpool par día por dos goles contra cero con anotaciones del futbolista Darias y Toledo descontó el cierre del primer tiempo y empató a los 24 del segundo tiempo Barrios estamos en media hora la acomoda de vuelta Luciano Rodríguez está el paraguayo también después de pegar Luciano pero no me extrañaría que vaya el paraguayo a ver va Luciano Rodríguez llegó ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Deliverpool! 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 Luciano Rodríguez le pegó con la parte interna del botín derecho le pegó para afuera de la barrera explota Belvedere se corta en el aire la emoción en la cuchilla ahí fue Luciano Rodríguez con un soberano tiro libre espectacular remate la pelota hizo una curva para pasar para afuera de la barrera y meterse a media altura pegada contra el vertical izquierdo estamos en 31 minutos y a los 31 Luciano Rodríguez con un derechazo inapelable inobjetable maravilloso de tiro libre lo pone arriba Liverpool lo da vuelta se veía venir pero no porque se viera venir no había que esperar lo que pasó este golazo de Luciano Rodríguez ahora si ahora gana Liverpool sobre Deportivo Maldonado 3 a 2 Luciano Rodríguez con calidad el hombre campeón del mundo sub 20 se la pidió al paraguayo dejámela a mí que no había aparecido mucho desde que entró en este partido la acomodó le pegó fuerte la colocó y Liverpool de tanto ir de tanto ir de tanto buscar dio vuelta este partido se veía venir Liverpool ahora está arriba lo dio vuelta 3 a 2 hábitat pasemos la vida más fácil God神 ropa casi para crecer para crecer para crecer para crecer Gracias por ver el video.